No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar, voy a separarnos Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejar Pararme de ti, quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame muy fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré Es que Dios me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste, pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues ya me iré Gracias por ver el video